Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros.com. Mi nombre es Yvonne y vamos a mostrarles como preparar un Scotty, un Scottish Terrier. Aquí esta Dundee. Dundee es una mezcla pero tiene cerca de 90% Scotty en él. Hemos arreglado el lado izquierdo pero antes de mostrarles quiero repasar las herramientas que usaremos hoy. Usaremos el libro, el guía de estética de toda raza de perros por Sam Cole como nuestra guía. Se indican las líneas por números y una explicación. También le muestra una vista frontal y trasera del Scottish Terrier. El día de hoy vamos a utilizar un cepillo de alisado grande y uno pequeño. También usaremos una variedad de tijeras, unas rectas de 8 y medio de pulgadas, unas curvadas de 7 y medio y unas tijeras de entresacado. El motivo que tenemos dos tamaños de cepillo de alisado es porque usaremos el pequeño para las áreas más pequeñas que no pudiéramos agarrar con el cepillo grande. También tenemos dos navajas número 10 y dos navajas número 7 de acabado. Y una rasuradora por Andes. Recuerden que el motivo que tenemos dos de cada navaja es para que si se calienta una navaja puedan usar la otra. Todo esto se ha explicado en la serie de higiene de una mascota, entonces les recomiendo que lo vean por lo menos dos veces. Ahora, también usaremos una rasuradora inalámbrica, estas son muy prácticas para las áreas pequeñas y ayudan porque no hacen tanto ruido, pero no las recomiendo para trabajos muy grandes. Y un peine de Greyhound. También se conoce como un peine de esponjamiento. Bueno, vamos a empezar. Es una buena idea de no tener las tijeras y las navajas en la mesa con el perro, porque el perro las puede tumbar. Pero por el propósito de la enseñanza, queremos tener toda la mano. Quiero introducirles el ayudante de estilista. Tiene un lazo que se puede algerir al soporte y ayudar a controlar el perro. Esto ayuda a que sea más fácil que el perro esté quieto. Ya hicimos el lado izquierdo de Dundee. Básicamente, los Cotties tienen una falda y, por lo general, toca hasta el suelo. La mayoría de los dueños de mascotas no tienen a sus razas exactamente como se ven en los espectáculos. Dundee tiene una falda corta para ayudar a mantenerlo limpio. Entonces, trabajen con lo que tienen. Básicamente, tienen que tener grandes piernas tubulares y los pies redondos. Vamos a enseñarles como lograr hacer lo que hice en el lado izquierdo en el lado derecho. La mayoría de las navajas de acabado vienen en el lado derecho. Las navajas de acabado vienen con una letra después del número. Entonces, si no usan una letra después del número, van a asumir que están usando una navaja de diente alternado. Otra vez, todo esto fue explicado en el video higiene de una mascota. Vamos a comenzar con la navaja número 7 de acabado, empezando por el cuello y recortando en la misma dirección del crecimiento del pelaje. Rasurando todo por la espalda. Estamos usando la navaja número 7 de acabado. Quiero asegurarme que sepan que no estoy usando la navaja de diente alternado. Si van a usar una navaja de diente alternado, tienen que especificarlo. Ahora, ¿dónde paramos en esta línea? Para determinar dónde empezar la falda, buscarán por el flanco y lo empujarán hacia arriba. Donde se mete, es donde vamos a empezar la línea de la falda. Noten cómo empiezo a sacudir la cortadora hacia afuera cuando me acerco más a la línea. ¡Gracias! 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 Rosalamos todo hasta el frente del pecho. dejando la linea de la falda. Queremos igualar ambas partes lo mejor que podamos. Nadie va a venir con tu perro con una regla para revisar si ambos lados están exactamente iguales pero traten de hacerlo mejor. Al ver el video de Schnauzer veras que el corte es muy similar al Scotty. Con el Schnauzer la linea se baja hacia atrás pero con el Scotty la vamos a dejar. ¡Gracias! Ahora vamos a usar las tijeras de entresacado para que nos ayude a que el corte de un aspecto mas natural. Estoy usando las tijeras de entresacado en la falda de modo de que ayude a poner la capa plana sin quitar de la longitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer esto en todo alrededor del abrigo. Recuerden no estamos quitando un montón de pelaje, solo lo estamos entre sacando. Y no más se continúa hasta que estén satisfechos con la falda y tenga una apariencia más natural. Vamos a comenzar con las piernas, lo que queremos lograr son grandes piernas tubulares. Ahora vamos a usar las tijeras de curva alrededor de la pata para limpiar. Corte todo alrededor recogiendo la pata si es necesario. Scottish Terriers tienen una capa que puede llegar a ser muy enredado, por lo cual el dueño debe cepillarlo constantemente para mantenerlo en buena condición. Música Ahora la capa superior tiene un aspecto duro y no se anuda tanto. Vamos a dejar las piernas que se miren un poco desordenadas y grandes. No queremos que un terrier se mire demasiado limpio y haremos lo mismo con la falda. Ahora estoy recortando las puntas alrededor del cuerpo usando mis curvas en las patas para redondearlas. Música Estoy cortando todo lo que sobresale. Normalmente la falda llega hasta el suelo. Música Estoy usando la navaja número 7 de acabado cortando todo hasta la punta de la cola. Música Y luego toma la cola y cepíela con un cepillo de Greyhound para recortarla con las tijeras curvadas o rectas. Música Quieres dejarlo más largo en la base y más angosta hacia la punta. Música Esto es muy sencillo. Música Ahora vamos a pasar a la cabeza. Usted verá una gran diferencia cuando comience a recortar. Música Música Usted puede ver que ya hemos recortado el cráneo, los lados y parte de las orejas del lado izquierdo. Música Recortando sus cejas en forma de B. Música Ahora la mayoría de los codis tienen sus orejas directamente hacia arriba, pero no se preocupen, trabajen con lo que tengan. Música 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 Quieres dejar un poco de pelaje en la parte del mechón de las orejas. Música Ahora si el cliente quiere que se lo recorte, usted se lo tendrá que recortar. Música Música Ahora también dejarías pelaje detrás de las orejas del oído, pero como él tiene pelaje ondulado y no lo tiene recto, Música Entonces les mostraré como se verá cortado. Música Música En la cabeza quieres usar la navaja número 10. Música Las navajas después del número 10, no son navajas de acabado, entonces no tendrán una letra después del número. Música Música Para encontrar el punto de partida, encontraremos la cuenca del ojo y empezaremos un poco detrás, rasurando hasta la base del cráneo. Música Aquí está la cuenca y empezamos un poco detrás. Música No más rasuren hasta llegar al cráneo, no rasuren el cuello. Música Voy a cortar las orejas. Música 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 E hiciera lo mismo en el interior. Música Música Como no recortamos el cuello, voy a cambiar otra vez a la navaja número 7 de acabado. Música 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 Hay muchos lugares peligrosos alrededor de las orejas, así que ten cuidado y trabaja más despacio. Música Música Voy a tomar las puntas aquí y usar mis dedos como un protector para que no corte la piel del oído. Música 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 Entonces lo que hemos hecho es limpiar los bordes de los oídos con las tijeras. Música 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 Y luego vamos a tomar nuestras tijeras de entresacado, doblar las orejas hacia abajo y limpiar los bordes. Música Música Tengan cuidado con las tijeras de entresacado porque todavía pudieran cortar la piel. Música Ahí se ve el copete que deben de tener. Música 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 Sigamos con la barba y las cejas. Música Vamos a cepillar con el cepillo de alisado pequeño. Música Música Usaré mi dedo para cubrir el ojo. Música Lo que me gusta hacer es cepillar las cejas hacia arriba para limpiar el interior del ojo usando las tijeras de entresacado. Música Música Dandy tiene una infección de ojos y al tratar con un perro que tiene algún tipo de infección, asegúrese de desinfectar las herramientas antes de usarlas en el próximo perro. Música Usando mis tijeras de entresacado voy a limpiar alrededor del ojo. Música Voy a cepillar el flanco hacia adelante. Música Música Y en el medio entre los dos ojos el pelaje se tendrá que quitar. Música Vamos a recortar en el centro y sacar un poco con las curvas haciendo un pasillo. Música 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 Para hacer que se vea muy recto en el medio use sus tijeras de entresacado. Música Y luego tome sus tijeras rectas y comience en el borde, cerca de la nariz y corte en un ángulo hacia arriba. Música Música Y luego tome su cabeza un poco más, está bien si tiene que regresar a usar la rasuradora si es necesario. Música Esta línea aquí debe aparentar algo así. Música Cepille la área de la mejilla hacia abajo con el cepillo de alisado pequeño y con el peine de Greyhound. Música Música Luego utilice las tijeras para entresacado para cortar alrededor de los bordes y hacer el pelaje más fino. Música Observe como constantemente mantengo la boca cerrada cuando recorto alrededor del bosal para que no accidentalmente corte la lengua. Música 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 Voy a seguir entresacando en la área de la cara hasta que no esté satisfecha. Música 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 Voy a rasurar un poco más alto en el cuello. Música Si ves algo fuera de lugar puedes volver para terminarlo. Música Música Aléjate un poco y luego mira al perro desde una distancia. Música A veces es difícil ver lo que te falta cuando estás muy cerca. Música 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 Seda de mascota funciona muy bien en el abrigo cuando el proceso de preparación ha terminado. Esto se llama Pet Silk, que es un acondicionador que se deja en el pelaje y puede adquirirse en la tienda de Pet Edge, Pet Smart, etc. Lo que hace es le da un poco de control en el abrigo y da un buen olor. Música 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 Si gustan comprar este acondicionador se llama Pet Silk y como les acabo de mencionar lo pueden comprar en Petco o Pet Smart o Pet Edge o en su tienda local. Música Música Aquí esta Dundee ya terminado con un corte de Scotty Música Y como en los otros videos asegúrese de ver el video por lo menos 3 veces Música Y el uso de la guia, preparación por Sam Cole Música Y seras un profesional en esto en un poco tiempo. Música Música Gracias y nos vemos a la próxima vez. Música 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 ¡Gracias!